¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Es lindo. Él no dice, vengan, síganme y no van a tener problemas. Nada. Sino que dice, ven, síganme. Toma tu cruz de cada día. Ya es liviana, es ligera. Porque yo voy contigo, yo te ayudo. Yo te la levanto. Pero déjame. Y ahí estamos nosotros. Nuestro orgullo. No necesito nada. Yo sé, yo tengo, yo tengo poder. Sé tanto, tengo tantos estudios que me van a venir a decir a mí. Esas personas que ni siquiera saben leer algunas. Y tienen una sabiduría, hermanito, de experiencia con unas personas allá en Huillinco. Bueno, hace como 60 años. Y sin saber leer ni escribir los autos, tremendos autos ahí en esa chocita donde vivía. Con una sabiduría de Dios, unos consejos, hermanos, del Espíritu de Dios, de su encuentro personal ahí con Dios. Así que el Señor llama a lo humilde. Ya no llama al que está capacitado, al que tiene. A ver, ¿qué títulos tienes para que tú me vayas a llevar mi luz? Para que vayas a llevar mi mensaje. Sino que dice, ¿quién quiere? Vengan, yo capacito a la persona que llamo. Yo lo capacito. No necesita venir capacitado del mundo. Ya, así que, hermanitos, humildemente, ahí estamos, a servir al Señor. Y veamos, acuérdate que ya estamos 27, ya quedan poquitos días para que tengamos ese examen de conciencia en este Cristo resucitado con esperanza. Nada de que hacer un examen de, oh, y ahí estoy, qué malo soy. No, 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 y ahí se transquiere, ¿para qué vas a cambiar? No, Cristo vino y me dice que yo puedo cambiar. Y veamos que el Espíritu Santo nos ilumine. Y hoy día, en Juan 4, 34, ¿qué nos dice nuestro amado Señor? Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Palabra de Dios, el alimento de Jesús es hacer la voluntad de su Padre y llevar a cabo su obra. Y nosotros también, nuestra misión es hacer la voluntad del Señor. Ahí, donde estemos, viejitos, jóvenes, casados, solteros, religiosos, ahí al servicio, misioneros, ¿dónde estamos? El Señor nos da la misión a cada estado. Y no que yo, oh, yo tengo hijos, pero yo quiero dedicarme a ser misionero. Y bueno, y tu señora, tus hijos, ¿ya? Entonces, hermanito, ahí, con tu señora, con tu marido, con tus hijos, el Señor quiere que tengas una misión maravillosa. Si la santidad que quiere el Señor es que seamos haciendo, como Él dice, su voluntad, en el lugar que estamos y haciendo lo que tenemos que hacer lo mejor posible. Si yo tengo que barrer todo el día, barro lo mejor posible, sin dejar una basurita por aquí, por allá. Si me toca cocinar exquisito, si me toca dirigir, y dirijo bien. Y el que barre, como que el dirige, va a ser tan santo y está haciendo la voluntad de Dios. Y ningún trabajo es mejor que el otro, ni el que dirige, ni el que barre. Los dos son trabajos dignos porque el Señor lo da. Así que, hermanitos queridos, hoy día, ojalá le preguntemos al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que diga? Y el Señor te lo va a mostrar y hágamale caso. Así que, dígamale, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Hubo un hombre hace dos mil años ya, era un hombre extraño que hablaba de paz. Junto a los humildes le gustaba estar, porque ellos oían su verdad. Y su amor les daba, Cristo, ¿por qué no vienes Jesucristo ya? Cristo, ¿por qué no vienes Jesucristo ya? Pero el hombre extraño se hizo popular, sana a los enfermos sólo con mirar. Donde había muchos aumentaba el pan, donde había guerra daba paz. Y su amor les daba, Cristo, ¿por qué no vienes Jesucristo ya? Cristo, ¿por qué no vienes Jesucristo ya? Ahí va el hombre extraño que hablaba de paz, cargando el madero en que lo clavarán. Lleva a sus espaldas todo nuestro mal, y aunque sufre mira con bondad. Y su amor les daba, Cristo, ¿por qué no vienes Jesucristo ya? 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 Cristo, ¿por qué no vienes Jesucristo ya?